Hola, ¿qué es? En la página de la municipalidad. Ah. Creo que es la programación de esta rama. Eso es la primera semana de cada metro. Ah, ya, porque la semana que estaba... Estaba normal. Claro, sí, estaba normal. Yo, claro, yo pues sí. Estaba normal. Claro, yo pues sí. Entonces, te preguntamos que no se siente todo lo humilloso es... No, tiene que estar en la programación. Es una semana de cada mes. Ah, ya, o sea. El primer domingo cada mes. Claro, porque me acuerdo que la primera fue el 15 de octubre. ¿No es? Sí, ya, bueno. Es una semana de cada mes. Claro. No sé, yo vivo acá. No fue la vuelta, digo. Y claro, por eso te lo ha dado, porque... Bueno, a mí me conviene decirlo bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, vamos! ¿Desde las 10 hasta? Sí, no, sí, tu... No, yo estoy dejando, pero me acordaba. Ya, bueno, te lo sé. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Quiero ver! ¡Vamos! Gracias.